muy buenas a todos como están bienvenidos acá otra vez a mi canal mi nombre es guillermo y hoy les traigo un vídeo de un regalo que me hizo un suscriptor que la verdad se la jugó estoy muy contento porque bueno me contactó y me dijo mira tengo esto para darte no le estoy dando uso no sé si alguna funcionará la verdad no soy electricista no conozco mucho el tema que las doy para tu canal y yo encantado por supuesto con mucho gusto lo recibí y la verdad como está muy interesante y posiblemente esto me permita hacer contenido que hasta ahora no he hecho me parecía bastante interesante compartirlo con ustedes pero bueno antes de ver lo que hay en la bolsa les quería decir que llegan a este vídeo de casualidad como siempre y les gusta mi contenido les gusta lo que hago se suscriban porque es gratis y me están ayudando a subir mucho más vídeos más seguido ahí a seguir creciendo lentamente y además que también me pueden seguir en instagram y en mis redes sociales porque de verdad que eso aunque no lo crean me ayuda me está ayudando a que más marcas empiecen a apoyar este espacio así que bueno ahí no cuesta nada y además tenemos un contacto mucho más directo muchachos ahora sí les voy a mostrar lo que hay en esta bolsa son 5 laptops que la verdad están geniales se les voy a mostrar una por una la primera es esta la verdad no sé si funcionan no sé qué componentes tienen no las he mirado con detenimiento pero la persona hoy en la tarde me las dio y tampoco le preste demasiada atención aparentemente no están golpeadas no están rotas ninguna de ellas según él no funcionaban aparentemente quizás problemas de batería problemas de madre no sé pero son cinco así que seguramente algo se pueda hacer la primera es esta es una acer modelo extensa 56 35 z está estoy viendo acá las especificaciones esta es una intel pentium de 4300 aparentemente una pc ya un poco vieja pero seguramente se pueda actualizar seguramente se lo pueda ampliar la ram seguramente algo se pueda hacer con ella me gusta que tenga la pantalla así tipo mate así que la verdad bastante coqueta como les digo no tengo ni idea si funciona es una laptop que debe tener ya por cómo es el logotipo de intel debe tener ya unos ocho años por lo menos así que bueno bastante interesante esta primera acer la dejo por acá la segunda laptop esta es un poco más nueva esta es una samsung bien acá tiene un logotipo del club nacional de fútbol pero como les digo está entera no tiene ningún golpe no dice el modelo a ver acá adentro tampoco esta se ve que es más nueva se ve que es más nueva porque se ve que tiene menos uso esta se ve que tiene menos uso tiene un logo de intel que ya representa a los intel de al menos cuarta generación así que ya estás un poco más nueva aparentemente no no dice si es core y 7 core y 3 o pein lo dice pen dice intel inside así que la verdad que no sé qué modelo puede hacer como les digo no las he probado ninguna de ellas las he probado pero la verdad que seguro algo se puede hacer me estoy fijando a ver si alguna trae especificaciones pero no no dice nada solamente dice el modelo así que bueno muy interesante lo que estamos viendo acá tengo otra laptop esta es una toshiba esta es más pequeña es como una especie como de netbook no sé más portable es un modelo de 14 pulgadas tampoco sé el modelo voy a ver si dice algo adentro no no dice nada es una toshiba satélite esta parece que tiene algunos años más debe ser del 2009 por ahí 2011 2010 es un poco más vieja porque ya está en la toshiba así con con el chasis brilloso yo sé que ya tiene un par de años más pero bueno como les digo todo va a servir para empezar a ver que se puede rescatar de una o de la otra se ve que ésta fue abierta pero acá tiene un tornillo de menos que falta uno así que se nota que ya le sacaron el disco duro o algo no sé ya lo veremos acá hay otra laptop esta es un poco más vieja porque yo conozco yo tenía una de estas esta es un poco más vieja es bastante ancha no sé qué modelo es la voy a abrir no dice nada pero está así que está bastante usada porque se ve que está gastado acá el grip donde una polla a la mano así que bueno se ve que ya es una laptop con más uso esta me animaría a decir que debe ser del 2010 por ahí 2008 2009 2010 una laptop más vieja de generación anterior pero bueno dice que tiene wifi no dice el modelo dice satélite l 305 así que bueno ya me tocará googlear pero en fin esta parece que también está entera bueno la quinta acá en realidad quedan dos más acá en realidad quedan dos más pero es que hay una que me la dio otro amigo primero le voy a mostrar la quinta esta me la regaló la misma persona o sea el pack era las cuatro que le mostré y esta otra esta es una acer es bastante ancha o sea esto me hace pensar que quizá este laptop pueda ser más potente porque es bastante ancha la verdad aún no la he abierto no sé qué está tiene acá una tranquita tiene una tranquita que se gira se mueve para el costado ahí está esta parece ser un poco más sofisticada tiene un montón de cosas un montón de teclas pero no es una intel pentium dual core y por el logo del pentium dual core fíjense el logo del pentium dual core es de los logos de antes tipo old school pero no parece ser una laptop con demasiado uso seguramente esta laptop tenga muerta la batería o algo así porque es una laptop bastante vieja y parece que tuvo también bastante uso aunque está entera no está rayada no 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 tiene ninguna marca de ningún golpe nada de hecho tiene marcas de como si alguien la hubiera limpiado en algún momento vieron las que quedan con la presión trapo una microfibra queda como unas rayitas de la limpieza bueno tiene eso como que bueno su dueño en algún momento la limpió o la cuidó veo que tiene muchas teclas multimedia me gusta estar apto pero bueno es un modelo con un pentium dual core que ya podemos ver que seguramente se hace y acá dice y se pentium dual core de 3200 ya es parecida a la otra a 2 gigahertz si fsb de 667 megahertz con un mega de caché y bueno nada ahí dice que tiene intel graphics media acelerator 4500 m y 2 gigas de ram ddr2 o sea es una laptop bastante antigua no creo que se pueda jugar a mucho con esta cosa porque bueno el procesador dual core de esta época o sea de esta era es una era de cuando venían los 775 pero bueno sin duda que va a estar interesante desmontar estas laptops armar algún frankenstein y ver qué se puede hacer con ellas yo generalmente no soy de revivir laptops o de estar haciendo esas modificaciones porque en realidad nunca había tenido ningún acto para hacer ese trabajo y además no me parecía tampoco gastar el dinero en piezas que no sé si andan pero lo curioso de todo esto es que tengo una sexta laptop esta me la regaló un amigo mi amigo víctor el amigo de la vida que me dijo mira tengo esta laptop la compré hace un tiempo la verdad no la uso se rompió no sé qué le pasa a ver si puedes arreglarla no sé y me la dio hace ya como dos meses por ahí y ésta está bastante interesante es una del con chasis metálico la verdad es tremenda laptop por lo que veo y lo interesante es que a pesar de estar golpeada acá en la esquina y tener el flex roto no y de tener algunas marcas como de golpes que se dio es enteramente hecha de metal y tiene un intel core i7 fíjense intel core i7 la etiqueta que está ahí no sé si la pueden ver en la cámara creo que sí ahí intel core i7 y por el tipo de logotipo que trae me doy cuenta que es un core i7 de segunda o tercera generación porque ya después el logo de core i7 cambia o sea el sticker de core i7 a partir de la cuarta generación es diferente este sticker es de segunda o tercera generación así que bueno tampoco la he testeado o sea no sé qué procesador trae sé que la máquina enciende y loguea windows después se apaga así que bueno por lo menos el procesador funciona así que quien le dice que no se puede hacer quizá no sea algún frankenstein sacarle el procesador a ésta y ponérselo alguna otra hacer o no sé por qué no sacar la madre y armar una pc en un gabinete de madera o htpc o no sé hacer algún invento raro un proyecto con estas laptops y poder armar algo interesante con gráfica externa como les digo yo no lo he hecho pero sí que me regalen así tantas laptops obviamente algo voy a hacer así que nada gente eso es todo les quería mostrar este regalo son en total seis laptops que tengo acá en mi casa para usar para lo que yo quiera que seguramente deparen en algún tipo de contenido interesante en un futuro no muy cercano así que muchachos eso es todo gracias por quedarse hasta el final espero que el vídeo les haya gustado si fue así apoyenlo con un me gusta para que más gente lo vea también les digo si ustedes son bueno de montevideo o de uruguay y ustedes tengan algún tipo de hardware así pc o lo que sea que vayan a tirar o vayan a donar o que no funcione o que simplemente no se funcione y quieran regalar o lo que sea bueno yo estoy abierto a recibir esta clase de de cosas para reparar para poder hacer que funcionen de vuelta para no sé de repente repararlas y dárselas a alguien que las necesita realmente no sé hacer ahí algo con la comunidad para poder ayudar a más gente que necesite realmente algo así para poder trabajar así que muchachos ahora sí gracias por haberse quedado hasta el final por todo el apoyo que me dan repito les dejo mi instagram y redes para que me sigan y bueno una suscripción si les gustó el vídeo y yo muchachos por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima